Bienvenidas y bienvenidos a gente de opiniones en este viernes, el último de octubre, hoy es 26, ya el próximo viernes va a ser 2 de noviembre, Día de los Santos Difuntos, así que el día de hoy queremos hablar de varios temas de la coyuntura nacional, para ello nos acompaña el diputado del FMLN, Manuel Flores, además él es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias María Té, gracias por la invitación, como siempre un gusto estar en Gente B, el canal del pueblo, y un saludo para usted que nos está viendo desde la pantalla, desde su casa, a su familia, un abrazo. Claro que sí, también recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra red social en Facebook Live, y también nos puede encontrar por las redes, ¿verdad? Bueno, uno de los trabajos que el diputado Manuel Flores tiene muy cerca en la Asamblea Legislativa, por supuesto en la Comisión de Relaciones Exteriores, tiene que ver con las familias, los compatriotas, familiares de migrantes. ¿Qué está haciendo el Estado salvadoreño de diversos cabildeos en Estados Unidos? ¿Qué resultados ha habido para poder tender una mano a nuestros compatriotas? Bueno, de hace ya varios años hemos acompañado las iniciativas del gobierno a través de cancillería, y hemos acompañado en aquella ocasión al canciller Hugo Martínez, ahora candidato a la presidencia del pueblo de FMLN, junto con la compañera Karina Sosa, pues también era presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y ha pedido permiso para el tema de campaña. Hemos acompañado las misiones tanto al Senado como al Congreso, visitamos diferentes organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, defensoras de los derechos humanos, líderes sociales, en el cual pues fuimos a abogar por nuestros compatriotas, no solamente por los Dreamers ni por el TPS, sino por todos nuestros compatriotas. En ese sentido, a lo largo de estos años, el gobierno hizo eco de ese llamado que la gente que vive en Estados Unidos, que nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos le hacía. Es por eso que se ampliaron la cantidad de consulados, como el de Aurora, el de Silver Spring y otros que se han aperturado, precisamente para darle mejor y mayor atención a nuestros compatriotas. Aparte de eso, pues el ex-canciller Hugo Martínez le dio iniciativa de ley, pues la ley del FOSALEX, que precisamente pretendía y sigue pretendiendo darle atención a nuestros compatriotas que retornan a nuestro país. En ese caso, pues, vivimos un momento bastante difícil cuando se anunció lo del TPS, pero siempre continuamos dando la batalla. Y no solamente por un estatus temporal, sino que se le dé un estatus permanente a nuestros compatriotas. Recordemos que son más de 175.000 los que se volvieron a amparar en este programa. Y ahora la viceministra Liduina Magarín, ahora el canciller Carlos Castaneda, que está en funciones, son los que han continuado impulsando la política del gobierno de acercar más consulados a nuestros compatriotas. Lógicamente, hay algunos que están en contra de todo este trabajo que se está haciendo, del acercamiento que se ha tenido, pues, con nuestros compatriotas. Y, por supuesto, que hemos vivido situaciones muy difíciles, como en el tema de los niños en la frontera sur de Estados Unidos con México. Antes de hablar de esa situación que realmente ha golpeado, sobre todo, a la niñez salvadoreña y centroamericana y también norteamericana de los Estados Unidos mexicanos, respecto a este amparo que han tenido nuestras compatriotas en el TPS, sabemos que El Salvador fue el que logró mayor tiempo de gracia para nuestros compatriotas. y las diferentes fracciones, por lo menos, han tenido un trabajo más o menos en la misma sintonía de unirse para pedir una ampliación del TPS. ¿Esto ha tenido algún resultado más allá de extender el tiempo para nuestros compatriotas? Claro, porque algunos quisieron sacar raja política electoral, quisieron hacer ver que nuestro gobierno, y especialmente nuestro partido, fue el responsable de que se cancelara el TPS. El tiempo nos ha dado la razón. ¿Por qué? Porque recordemos que durante la campaña electoral, el señor Trump usó su política anti-inmigrante para ganar y despertó mucho voto en gente anti-inmigrante en Estados Unidos. Eso le ha permitido ahora estar cumpliendo sus promesas de campaña. Y no solamente con El Salvador. Él declaró a muchos países árabes que eran indeseables para entrar a Estados Unidos, recordemos eso. Ha declarado enemigos a muchos países. Le quitó el TPS a Haití, le quitó el TPS a Honduras, le quitó el TPS a México y a otros países. Entonces, no es un tema contra El Salvador, porque algunos así lo quisieron hacer ver, que por culpa del frente se había quitado el TPS. Lógicamente, Estados Unidos, lo vuelvo a repetir, es un país de leyes al igual que el nuestro. Y la misma Corte de Estados Unidos, el mismo Congreso y el mismo Senado le ha dicho al señor Trump, usted no puede actuar de manera personal en decisiones de Estado. En ese sentido, pues hay amparos a favor de nuestros compatriotas del TPS, el trabajo de las iglesias, el trabajo de los defensores de los derechos de los migrantes, el trabajo de las organizaciones pro-TPS, los tepecianos que se han manifestado y han visitado senadores, congresistas, asambleístas, ha definido claramente que nuestro país fue el que más aportó en la región. De tal manera que el reconocimiento al trabajo del canciller Hugo Martínez, que el reconocimiento al trabajo del presidente Salvador Sánchez Serén, es tácito en el Senado y en el Congreso, y nos lo dijeron. Incluso diputados de Arena, PCN, Gana, que han ido a las misiones, fueron testigos de las palabras de los senadores. No así otros países como Honduras que no le tomó importancia a sus conciudadanos. En ese caso, creo que El Salvador merece los créditos y merece el crédito de haber dado respuesta a nuestros conciudadanos. Y nuestra gente reconoce el trabajo de nuestro gobierno en defensa de nuestros migrantes. Algunos quieren hacer creer que no se está haciendo nada, claro, es su trabajo. Y el trabajo de la oposición, especialmente de Arena, es hacerle creer a la gente que el gobierno no está haciendo nada por nuestros compatriotas en el exterior. Y es al contrario. Un fenómeno que nos ha impactado desde el fin de semana pasado a toda la población, me imagino que también al mundo y a Centroamérica, sobre todo, es esta caravana masiva de salida desde nuestro vecino país, Honduras, que va hacia la frontera de Estados Unidos. El Salvador ha hecho acciones solidarias también de acompañamiento en el sentido de abrir una mano humanitaria a esta gente, porque es un nexo masivo. ¿Qué opinión y qué análisis hace el diputado Manuel Flores de esta caravana tan grande que es poco frecuente que sea de esta manera? Lo que demuestra es la desesperanza del pueblo hondureño con un gobierno ilegítimo, producto de un fraude electoral. Lógicamente eso quedó plasmado en la historia de Honduras. Pasó por un golpe de Estado contra un gobierno legítimamente electo como fue el de Mel Zelaya. Le arrebataron las elecciones a Salvador Narralá. Ganaron en un fraude, ¿verdad? Un fraude vulgar que hicieron. Lógicamente el pueblo hondureño ya no aguanta a un gobierno que únicamente se dedica a no darle los beneficios sociales. Mírate qué interesante. En Honduras no hay programas sociales para los niños que van a las escuelas. Muchos hondureños que viven en la frontera con El Salvador vienen a pasar consulta a nuestras unidades de salud porque aquí es gratuita, tanto la consulta como la medicina. Que no hay cobertura total, es cierto, pero la hemos ampliado desde hace nueve años. Los hondureños vienen a buscar trabajo a El Salvador. Pero la caravana es una caravana que lo que demuestra es el fracaso del gobierno de derecha de Honduras porque únicamente les importa quedar bien con el Fondo Mundial y con el Banco Internacional. Lo que quieren es nada más quedar bien con los benefactores de los créditos y no les importa suspender o no hacer programas sociales, no les importa la gente del campo, no le dan atención técnica, no le dan semillas, no le dan abono y por supuesto el abandono total del tema educativo. Ese es el reflejo de la caravana. La gente anda buscando nuevas oportunidades y lógicamente pasaron por el país. Quisieron alguna gente hacer creer que el gobierno de El Salvador estaba oponiéndose a la libre circulación. ¿Por qué? Porque la migración es libre desde hace más de 10.000 años. La gente emigra de manera libre. Estados Unidos es un país de migrantes. Ahí hay muchos irlandeses, hay muchos ingleses, españoles, hay mucha cantidad de gente de otros países. Ahí se hablan muchos idiomas. ¿Y qué pasa? Nuestro presidente dijo hay que dejar el libre tránsito a la gente, pero por supuesto que también venían niños que no traían documentación. Tampoco vamos a permitir el tráfico de niños. Entonces algunos decían hay gente que todavía está en la frontera durmiendo, pues eran más de 4.000. ¿Y cómo se van a dejar entrar así por así? Pero también salían noticias y fotos de los hondureños que se tiraban por el río. ¿Y por qué se tiraban por el río? Porque era el ejército y la policía de Honduras la que no los dejaba pasar por la frontera de ellos. Por nuestro país entraron libremente y ya pasaron. Quisieron hacer ver como que nuestro gobierno era insensible, que nuestro gobierno violaba los derechos de los migrantes. Y es al revés. El presidente manifestó que había que darle todo el tratamiento humano y todo el tratamiento jurídico a esta gente. Ya pasaron. Sí, aunque también había gente que tenía deuda con la justicia. Por supuesto, por esa razón, cuando se pasa por la frontera, lo menos que se debe de pedir es un documento. Eso es así en cualquier parte del mundo. Pero al final, los que no tenían, por ejemplo, la posibilidad de demostrar que era su hijo, pues regresaban. No vamos a permitir tráfico de niños. Recordemos que hay países como México que hay tráfico de órganos. ¿Verdad? En ese caso, creo que nuestro gobierno fue muy responsable en ese sentido. Se puso en función el aparato de migración para darle atención a nuestros hermanos hondureños. Y en ese caso, pues la caravana continúa su paso hacia Estados Unidos. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que iba a recortar o reducir sustancialmente la ayuda que Washington aporta a Guatemala, Honduras y El Salvador por no haber impedido la salida de la caravana de migrantes. ¿Cuál es el análisis de esta actitud política de estas declaraciones de un presidente como Donald Trump con el tema migratorio? Generalmente son, sus posiciones son folclóricas realmente porque, ¿cómo vas a impedir que alguien emigre? Si la migración es libre. Alguien quiere viajar, no se le puede detener. Solo si tiene, pues, algún juicio pendiente, ¿no? Claro. El presidente de Estados Unidos no puede ordenar a ningún gobierno que impida la salida de su gente. Yo quiero recordar algo que ocurrió. Cuando, por ejemplo, habían ciertas situaciones en Cuba, ¿verdad? Que la gente emigraba a Estados Unidos, recordemos la caravana de cubanos que pasó desde Costa Rica para Estados Unidos, en buses, en buses, ¿verdad? Pasaron por nuestros países hasta Estados Unidos. y los cubanos que entraban a Estados Unidos por la política de Estados Unidos, una vez entraran, ya tenían residencia. ¿Y por qué no es el mismo trato para los hondureños y salvadoreños, guatemaltecos, haitianos, dominicanos, puertorriqueños, que a pesar que es el Estado 51, no les dan el mismo trato? Entonces recordemos lo que ocurrió. Aquí pasaban los cubanos para Estados Unidos, de Costa Rica, y querían entrar a Nicaragua por la fuerza. Y hubo un gran pleito, un gran problema migratorio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el señor Trump no dijo, miren, ya no dejen salir a los cubanos, ahora que el gobierno cubano hace como un año, dijo, miren, aquí todo el mundo quiere salir, que salga. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de Panamá en aquel momento? Miren, ya dejen de salir cubanos. Entonces, ¿cómo es eso entonces? ¿Cómo es eso? Por supuesto que el presidente Trump en su política anti-migratura lo que no quiere es que la gente llegue a Estados Unidos. Y recordemos que por años han saqueado nuestros países. Yo siempre hago una comparación con África. Los africanos emigran a Europa, a los países que los colonizaron, que los saquearon y que les robaron sus riquezas. Los del Congo viajan a Bélgica. Los de Gambia, los de Senegal van a Francia. ¿Me explico? Los de Angola van a Portugal porque fueron los países que les saquearon sus riquezas. Y por supuesto que van a exigir que les devuelvan algo. Eso es un estudio, un estudio que hay que hacer del comportamiento normal del ser humano que va donde el que le saqueó su riqueza. Entonces, por historia, nosotros debemos de entender que nuestros países han sido saqueados. Nicaragua fue saqueado en el siglo XIX por los filibusteros, por los corsarios ingleses. Henry Morgan, Guillermo Parker, Francis Drake, ¿quién nos recuerda el saqueo de una mosquitia, por ejemplo? O en nuestros países, pues, si que los españoles vinieron a saquear, los estadounidenses vinieron a saquear nuestras riquezas. Por supuesto que lo que hay que ir a hacer es que nos devuelvan los robados, por lo menos, pues. Esa es una frase que nosotros debemos de institucionalizar, por lo menos, pues, devuelvan un poco de lo que se han llevado. Entonces, ¿qué sucede? El señor Trump dice, voy a suspender la ayuda. En lugar de venir a invertir para generar empleo y que nuestra gente tenga mejores opciones, lo que está haciendo es amenazando. ¿Por qué van a amenazar a un país soberano? La gente pasa para México, para Guatemala, para Honduras, para Nicaragua de manera libre y la gente tiene derecho a emigrar. ¿Cuál es la diferencia entre las caravanas de Honduras y nuestra gente? Nuestra gente busca el unión familiar, la unión familiar. Eso está buscando desde hace años. ¿Qué alternativas se debería ir construyendo en este Istmo Centroamericano que tenemos tantas cosas en común y por qué no poder eliminar esta migración ilegal, irregular? ¿Qué esfuerzos hace El Salvador en este sentido desde las diferentes instituciones gubernamentales? Hay ejemplos. INJUVE, por ejemplo, propone el tema del emprendedurismo de los jóvenes, las becas para jóvenes, Ciudad Mujer, el emprendedurismo con las mujeres, la capacitación técnica empresarial. Estamos hablando del apoyo a la agricultura, con los paquetes agrícolas, con la tecnificación, el emprendedurismo que genera MIPIME. Es decir, estamos hablando de opciones viables, de opciones que nuestra gente ha tenido en este gobierno. Por ejemplo, una madre que tenga cinco hijos en el colegio, que no paga ni cinco en uniformes, zapatos, cuadernos, tiene mayor posibilidad de obtener recursos para la alimentación. Imagínate que lo que está pasando en países como Honduras, que no hay programas sociales, la gente no va a la escuela, los niños buscan opciones y siguen trabajando. Los padres de familia no tienen alternativa, se van. ¿Qué está pasando en Argentina con un gobierno de ultraderecha? Se están quitando los servicios sociales a la gente, los programas sociales. Es decir, estamos hablando de que los gobiernos de derecha lo que pretenden únicamente es quedar bien con el Fondo Mundial. que el Salvador es uno de los pocos países en la región que invierte en programas sociales y eso ha permitido a mucha gente tener una estabilidad económica, por lo menos que sus hijos vayan a la escuela, que tengan su vaso de leche. Algunos le llaman despilfarro y otros dicen que no les interesa que lo van a quitar si ganan. Se pueden imaginar el retroceso en ese tema que va a tener el país si les quitamos a nuestros hijos la posibilidad de ir a la escuela con uniforme y zapato. Es decir, hablamos... Hay analistas que dicen que eso realmente es un despilfarro. Claro, pero un analista que venga acá tiene capacidad de pagarle a sus hijos un colegio privado o hasta carro para que vaya a la universidad o a la escuela. Este gobierno facilitó la gratuidad de la Universidad Nacional. O sea, y el que diga que no se ha hecho nada no sé en qué país vive pero por supuesto que hay mucho que hacer todavía. ¿Qué se necesita? Inversión. Estados Unidos que se dice el primer socio estratégico del país donde están las inversiones para generar empleo y opciones. La gente se va porque necesita mayores opciones mejorar su calidad de vida. Eso es lo que busca la migración de África para Europa de Asia para África. Es decir, porque hay migración también para África especialmente para la zona del Magreb a Argelia a Marruecos a esa zona a Túnez donde van a buscar opciones también hay gente de Europa que busca opciones en esos continentes. Mucha gente ya está viajando a China que es la segunda economía y potencia del mundo. Muchos países que están viajando mucha gente para Asia lógicamente del Salvador no van a China porque hay que atravesarse todo el océano Pacífico. Son 12 horas en vuelo desde Los Ángeles. Es decir, seamos realistas porque algunos analistas y algunos críticos que tienen un pensamiento simplista dicen ¿y por qué no se van para China en vez de Estados Unidos? O sea, no es en carro que se va a China. No es en carro. Usted hablaba de una diferencia entre esta migración de personas del Salvador salvadoreñas salvadoreñas y esta migración hondureña. Hablaba también del tema de que allá hay una desesperanza hay una situación de represión. Entonces, como ponerle también un poquito más en claro o en blanco y negro esta diferencia entre la migración del Salvador y la migración hondureña. La gente de Honduras no tiene esperanza en ese país. Están siendo reprimidos. Los defensores de los derechos humanos están siendo asesinados. Los defensores de los derechos medioambientales están siendo asesinados. Líderes sociales están siendo asesinados. Líderes campesinos están siendo asesinados. Están siendo reprimidos los estudiantes en Honduras. Y aquí no sacan noticias los medios tradicionales. En Honduras está prevaleciendo la impunidad. Ahora, ¿qué sucede? La gente se cansó y comenzaron a organizarse para emigrar en masa y demostrarle al gobierno de Juan Orlando Hernández que es ilegítimo que no les está dando las mínimas garantías para vivir en Honduras. Nuestros compatriotas también están buscando alternativas de vida. Pero lo que están haciendo es una reunificación familiar. También otros están yendo para buscar mejores alternativas económicas. Y es normal. Otros se van para Costa Rica, otros se van a Belice, otros se han ido a Italia, otros se han ido a Australia, otros se han ido a Inglaterra, otros se han ido a Suecia, otros a Dinamarca, otros a Holanda, buscando nuevas alternativas. Todos los salvadoreños y salvadoreñas tenemos familias fuera del país. Todos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que los hondureños vienen a nuestro país a buscar empleo, a buscar salud gratuita, porque en Honduras no es gratuito, incluso a estudiar en nuestro país. Comparemos entonces qué es lo que tenemos como salvador. Hemos conquistado tantas cosas que las podemos perder. ¿Hay que mejorar muchas? Sí, hay que mejorar muchas. ¿Hay que hacer una acción más colectiva? Sí, pero hemos hecho tantas cosas en salud, en educación, en agricultura, que antes, cuando arena estaba, el frijol llegó a valer dos dólares la libra. Entonces, haciendo esas comparaciones y muchas cosas que no les gusta que se les diga, nuestro país estuviera mejor. Muy bien, tengo que ir a la primera pausa, pero quiero dar los saludos de José García, saludos al comandante Flores, dice desde Texas, María Esther Galicia, muy claro, qué más explicación. Bueno, hay una persona que le llama a un diputado, dijo que Honduras es un ejemplo a seguir, Raúl Beltrán, dice José García. Hay otra pregunta de José García que la vamos a hacer más adelante, pero están moviéndose las redes para saludarle. Vamos, Armando Hernández también, saludos, amigo chino, dice. Vamos a una pausa, ya volvemos. Bueno, conversamos con el diputado Manuel Flores varios temas, sabemos que uno le apasiona, que es el tema de las iglesias, en este caso las evangélicas, que el 31 de octubre se conmemoran 501 años de la reforma protestante, ¿verdad? efemérides que, por cierto, la Asamblea Legislativa aprovechó para, hace cinco años, decretar que el 31 de octubre es el Día Nacional de la Iglesia Evangélica Salvadoreña, como usted fue uno de los principales impulsores de esta medida. ¿Qué significa este reconocimiento del órgano legislativo a las iglesias cristianas del Salvador? Bueno, primero un saludo para los hermanos pastores y a todos los líderes religiosos del país, de todas las iglesias, porque estamos hablando de un proceso de reconciliación, un proceso social de cambio y, lógicamente, nuestro partido, nuestro gobierno ha garantizado la libertad de religión y la libertad de culto en este país, amparados en nuestra Constitución de la República. Hace cinco años, recuerdo, que hicimos la propuesta de establecer el día 31 de octubre como el día nacional de la Iglesia Evangélica. Yo fui emocionante y la fracción de nuestro partido nos apoyó en ese momento. Pero ocurrió un hecho bien curioso y es de que se estaba discutiendo para el 31 de octubre y algunos no entendían por qué 31, porque algunos decían no podemos celebrar el día nacional de la Iglesia porque se celebra Halloween. Entonces, por Dios, o sea, ¿y en qué parte de nuestra Constitución o nuestras leyes está celebrar Halloween? Esa es una fiesta que todo el mundo quiere celebrar, lo celebra, ¿verdad? Es una fiesta que comenzó en países europeos, se celebra en Estados Unidos y por supuesto que hay cosas que aquí se traen y se celebran también, pero no es un decreto, ni mucho menos una fiesta nacional. Pero, además, el 31 de octubre se celebra el Día del Sindicalista. Recordemos, pues, la masacre en Fenastras cuando murió nuestra compañera Elizabeth Velázquez y otros líderes sindicalistas. Pero esa vez discutimos en la Asamblea sobre el Día Nacional y al final se dio el día pero 28 de octubre, hace cinco años. Si mal no recuerdo, creo que es el decreto 514-574. Lógicamente, hubo un sinsabor en los hermanos de que, pues sí, es nuestro día, pero el 28 no, está cercano al 31. Al año siguiente, o sea, hace cuatro años, volvimos a meter la reforma, volví a impulsar la reforma del decreto y fue así como impulsamos la institucionalización del Día Nacional de la Iglesia Evangélica 31 de octubre, que conste que es el primer decreto legislativo en América Latina que le da vida a un día tan especial. ¿Por qué razón el 31? Porque también se cumple años de la reforma protestante de Martín Dutero y Calvino. Es decir, es un tema revolucionario porque hace 501 años Lutero pegó pues sus tesis que establecía que el pueblo debería de conocer también la lectura bíblica porque únicamente estaba para el clero, ¿verdad? Y también que había que los textos bíblicos hacerle traducciones a todos los idiomas para que la gente lo leyera. Todas esas cosas muchos lo desconocen. Hoy se celebra 501 años de la reforma, pero también se celebra el quinto aniversario del Día Nacional de la Iglesia Evangélica porque es importante. ¿Cuál es el aporte de estas iglesias? El aporte de las iglesias es un gran aporte social. Recordemos que hacen un trabajo fuerte de manera social en lugares bastante difíciles de accesar, lugares violentos, lugares peligrosos, también lógicamente a sus iglesias llegan gente de bien. El propósito principal de una iglesia es rescatar gente que anda en el mal camino y no solamente la iglesia evangélica, también la iglesia de los santos de los últimos días, la iglesia católica, los anglicanos, anglicanos continuantes, luteranos. Es decir, estamos hablando de una labor social que debe de rescatarse, que debe de perpetuarse porque nuestro país no puede traer, digamos, otros pensamientos que vayan a competir con nuestra constitución. En esa lógica quiero felicitar pues a los pastores evangélicos, a la feligresía evangélica, porque están a punto de celebrar el 31 de octubre el quinto año de haberse institucionalizado el Día Nacional de la Iglesia Evangélica. ¿Por qué es importante? Porque se le da reconocimiento a su trabajo. Son casi 5.180 pastores los que hay en el país, pastores y pastoras. Pero, ¿de qué se trata? No solamente de darle un reconocimiento como reconocimiento. Hay muchos pastores que no tienen seguro social, hay muchos pastores que no saben leer y escribir. Entonces, ahí está el reto. ¿Me explico? Ahí está el reto. Porque de esa manera se va teniendo mayor presencia social en nuestro país. Ellos hacen labores fuertes. ¿Qué ocurre cuando hay un terremoto? Cuando hay lluvia fuerte. Las iglesias se organizan y son las primeras en llevar ayudas junto con el gobierno. Es decir, van a los lugares más difíciles. Participan. Y, lógicamente, a la hora de estar hablando de la participación, están llevando la palabra de Dios. ¿De qué se trata? Hay que ayudar al necesitado. Por esa razón, hay que defender la libertad de culto en este país. Hay que defender la libertad de religión en este país. Porque eso es precisamente lo que nos ha convertido en un país libre. En estos nueve años, yo recuerdo la campaña del año 2009 y la de 2014, Mariate, que decía, Arena, si el Frente Gana van a quemar Biblia, van a cerrar iglesias. Y yo quiero recordarles, no se ha cerrado ninguna iglesia, al contrario, cientos de iglesias se han inscrito en el Ministerio de, 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 ¿cómo se llama? De Gobernación. Han adquirido su personería jurídica, otra más están construyendo sus templos. La mentira tiene patas cortas. Al contrario, el FMLN en sus alcaldías tiene unidad de valores. Yo fui el fundador de la primera unidad de valores en el año 2003 en Quesaltepeque. Aquí alguien está recordando que cuando usted era alcalde de Quesaltepeque se celebraba el Día de la Iglesia con un culto de acción de gracias y hoy ya no se celebra. Definitivamente. Por eso le decía, hay fechas importantes en el país como el Día Nacional de Oración que es el 23 de noviembre y hay propuestas de los hermanos de hacer una reforma también porque a veces el Día de la Oración cae el lunes pero el Día de la Oración no es solamente para las iglesias evangélicas, es para todo el mundo. Orar es bueno, es decir, libera el alma, une la familia, une el barrio, une la comunidad, une las amistades, orar es bueno. Entonces, la propuesta es pasarlo al cuarto sábado de noviembre, ¿verdad? Porque es un día donde las iglesias se reúnen frecuentemente, hay acciones bonitas y yo creo que en esa parte vale la pena rescatar esos valores. Estoy de acuerdo en seguir defendiendo la libertad de culto y la voy a defender hasta mi último día de vida. ¿Por qué razón? Porque eso le permite a nuestro país tener garantías de libertades. No solamente con palabras porque hay algunos que hablan de libertades, tienen esclavidad, con salarios bajos y querer subir 11 centavos al salario mínimo. Eso no se vale. Y querer decir que es evangélico o creyente en Dios. Y por cierto, la iglesia católica estuvo celebrando a nuestro santo San Romero de América, que también hubo una gran unión. Se veían gente de diferentes estratos sociales, de diferentes edades, esa algarabía, esa felicidad que se dio el pasado. Un acontecimiento para el pueblo católico, enorme. El Salvador es un pueblo que la mitad es católico y la mitad evangélico y otros que no tienen religión. Un acontecimiento histórico que muchos han criticado por Dios santo. El Salvador, el primer país de Centroamérica en tener un santo que es la representación fidel de la iglesia católica, de los católicos que celebraron, que le han dado su lugar a Monseñor Romero, que fue un defensor, un hombre que denunció la tiranía, un hombre que denunció la opresión, un hombre que denunciaba las atrocidades cometidas en contra del campesino, en contra del obrero, un hombre valiente y que por la fe lo mataron. Es decir, ¿por qué no reconocer la labor de un buen pastor? ¿Por qué no reconocer la labor de un buen pastor? Ya me gustaría que también otros pastores elevaran su voz, pues no la elevaron, pero Monseñor, al igual que Rutilio Grande, al libro Napoleón Macías, Ernesto Barrera, elevaron su voz en contra de la opresión y fueron asesinados, así como también pastores fueron asesinados en el mozote, en sus iglesias fueron asesinados con su feligresía, eso está pendiente, ese estudio, también hay mártires de la iglesia evangélica, porque en ese sentido no hay que separar la fe, la fe es una sola, Dios es uno solo, Jesucristo es uno solo y por esa razón hay que defender la libertad y esa libertad debe ser garantía para nuestro pueblo y por esa razón yo creo que en nuestra fórmula presidencial Karina es una mujer evangélica que entiende ese sentimiento, que entiende perfectamente cuál es el camino a tomar para la reconciliación en el país, porque este país no quiere venganza, este país quiere paz, reconciliación, este país quiere vivir tranquilo, traer inversión, ir al parque, ir a jugar fútbol, ir a la iglesia, apoyar al hermano, ser amistades, eso requiere el país, no odio, no venganzas. y hablando precisamente de apertura de oportunidades, estamos a muy pocos días de haberse establecido las relaciones diplomáticas entre El Salvador y China, que no se tenían y sabemos que usted es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Amistad con el pueblo de China, ya pasaron estos tres meses del restablecimiento de relaciones, quisiera que nos dijera cómo avanza el proceso de construir esta relación con el gigante asiático y también que nos hablara de esta feria que usted, aún sin relaciones diplomáticas, la ha venido celebrando por varios años. China se está convirtiendo en el pilar fundamental de la economía del mundo, del mundo. Estados Unidos es el principal deudor de China, China tiene en su economía un crecimiento estable, el país con mayor inversión en ciencia y tecnología en el mundo, el primer país en colocar un satélite cuántico en el espacio en el año 2016, el país que tiene las mayores reservas de tierras raras en el mundo, el país que tiene la mayor inversión en educación en el mundo, el país que venció el hambre, el primer país en el mundo en vencer el hambre con una población de 1.392 millones de habitantes, el país que tiene el principal proyecto de inversión en el mundo que se llama la ruta y la franja de la seda con una inversión aproximada de un billón de dólares que tiene como ruta práctica Eurasia, están reconstruyendo Alepo en Siria, están reconstruyendo la zona devastada por otros países irresponsables y por supuesto que están construyendo la más grande línea férrea del mundo. Hace menos de dos meses se puso en función el tren de Hong Kong a Beijing que hace nueve horas, 80 pares de trenes solo de Hong Kong a Beijing. Estamos hablando del tren de Beijing a Shanghai, de Beijing a Tianjin, de Beijing a Chongqing, de Beijing a Xi'an, es decir, estamos hablando que están construyendo el tren pasando por Tayikistán, Kirguiqistán, Uzbekistán, están pasando los trenes hacia la zona a Eurasia para que desde allí comience un proceso hacia Europa como hace 2.140 años cuando inició la ruta de la seda. ¿Qué significa? Que también están construyendo la más grande embarcación del mundo para el comercio con su política de ganar-ganar y la más grande flota de aviones en el mundo. Esa parte es la que está determinando las grandes corporaciones mundiales, los países emergentes y todo el mundo porque hace menos de 5 meses se celebró en África la Cumbre China-África que solo no participó su asilandia. China comenzó a invertir 60 mil millones en África para llevar inversiones en tema de empleo, construcción de escuelas, construcción de carreteras, trenes, fábricas. En Namibia están construyendo ladrillos del desierto de Namibia, por ejemplo. Estamos hablando de que en nuestro país no se puede quedar como observador sencillo. El país tiene que ser parte integral de este desarrollo científico, técnico y económico y poco a poco irse involucrando en este proceso. En buen momento se hizo la relación diplomática con China. Hay que conocer China. Ya fueron periodistas, ya están allá estudiantes, ya hay 36 estudiantes en Beijing. Ya estamos hablando de los intercambios, estamos hablando con las MIPIMES, por ejemplo, de comenzar a venderles productos a la provincia de Fuxián. Hay casi 200 empresarios listos para comprar productos y yo este día me reuní con la gente de MIPIMES. Es decir, ¿qué estamos hablando? ¿Qué hay que tecnificar a nuestros productores? Que aprendan a envasar, que aprendan a embolsar, que tengan la mejor técnica para venderle buen producto a China. Y no solo a China, también le podemos vender a Japón, a Corea o cualquier parte del mundo. Pero, ¿cuál es el elemento clave con China? Estamos en línea recta por el Pacífico. Dentro de poco van a haber vuelos directos a Costa Rica, ya hay vuelos directos desde Panamá, ya hay vuelos directos desde México. Y no podemos descartar que en un momento con la calidad de nuestro aeropuerto hay vuelos directos desde El Salvador hasta Beijing o Shanghai o Hong Kong. Entonces, uno va a ser visionario. Hace ocho años constituimos la Cámara de Comercio China Salvadoreña que ya está legalizada. Hace 15 años constituimos la Asociación Salvadoreña de Amistad con el Pueblo de China. Es decir, ya hemos tenido acercamientos de pueblo con pueblo lo que permitió desarrollar cuatro exposiciones comerciales. La quinta viene del 23 al 26 de noviembre. 23 al 26. Al 26 de noviembre. Eso ha determinado que nuestros empresarios, que nuestro pueblo, que nuestros comerciantes conozcan sobre China, sobre su potencialidad económica, vehículos, buses, maquinaria agrícola, sobre su desarrollo del cultivo de perlas, sobre el tema de satelital, sobre una cantidad de cosas que no se conocían sobre China. Ahí vemos en pantalla para quienes no fueron. Ahí vemos en pantalla exactamente esa fue la cuarta exposición comercial en julio del año pasado. Estamos hablando entonces que del 23 al 26 de noviembre, de viernes a lunes, vienen, esa es la primera exposición comercial. Esta es la quinta edición de feria. ¿Qué de nuevo va a traer? Vienen superempresas, megaempresas como Costco. Costco es la naviera más grande del mundo. Viene, por ejemplo, la más grande empresa de intercomunicaciones, Hire. Viene, por ejemplo, la empresa de intercomunicación a través de fibra óptica. Los buses. Vienen las empresas de cerámica más importantes de China. ZTE, una de las más grandes empresas de telefonía. Los pollares de perlas también, ¿verdad? Y vienen una cantidad de tecnología. Además, se va a exhibir una maqueta de una zona económica especial de un aproximado de 7 por 6 metros. Una maqueta, una cosa espectacular, porque de lo que se trata es que nuestra gente conozca el desarrollo científico, técnico e industrial de China. Porque en el mundo hay más de 4.100 zonas económicas especiales, solo en China hay más de 3.000. ¿Cómo nosotros nos vamos a quedar atrás y no permitir que hayan inversiones en el país? ¿Cómo vamos a permitir que nuestro país no traiga inversión para dar empleo? Además que los empresarios salvadoreños han tenido relaciones con China desde hace muchos años. Desde hace muchos años. ¿Hay relación comercial? ¿Hay intercambio comercial? Hay intercambios. Los chinos vinieron al país hace 160 años, ¿verdad? Durante la fiebre del ferrocarril en Panamá. Se establecieron en Santana, los apellidos Kuan, los Lau, nuestra presidenta Cifco, Ceci Lau, es de origen cantonés, ¿verdad? Los Mocan, los Liu, es decir, una cantidad de colonias chinas que está acá. La mayoría vinieron emigrando de una provincia que se llama Fuxián, especialmente una ciudad que se llama Xiamén, donde se habla jaca y otros idiomas. Esas son las zonas de Cantón que emigran, ¿verdad? La parte de Fuxián y Cantón que emigran para esta zona. Todos los chinos desde hace 160 años se han establecido en el país. Esos vínculos comerciales existen desde el siglo antepasado. Pero ahora bien, los temas comerciales son libres, el comercio es libre, nuestros antepasados hacían trueques, ya cambiaban cacao por pollo, cambiaban pollo por pescado, el trueque famoso que nuestros ancestros hacían, las ventas en los mercados persas, por ejemplo. Por esa razón, los mercados de nuestro país no sirven, ¿por qué? Porque culturalmente nuestros ancestros hacían negocios en la calle, ahí compraban, vendían e intercambiaban. Eso es cultural, son mercados persas, eso hay que entenderlo de manera sociológica para saber por qué los mercados no sirven. Entonces, en esta dinámica hay que buscar otras alternativas y hay ciudades donde las ventas son en la calle, se instalan y se desinstalan y se van y vuelven y van y hay limpieza y hay orden, eso es lo que hay que impulsar en nuestro país. En esa parte con los chinos, por ejemplo, se tienen intercambios culturales, se pueden establecer vínculos entre universidades e intercambios científicos y académicos. Muy bien, vamos a la segunda parte recordando que hay que ponerse al día con la vacuna, el Ministerio de Salud, el Seguro Social están aportando la vacuna para menores de cinco años, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y personas con enfermedades de base, hay que vacunarse, esta campaña dura hasta el 31 de octubre. Ya regresamos. Saludamos a Silvia Cristina Flores, Rosalbo Palacio, Rodrigo Flores, saludos desde Manuel desde Quesaltepeche, Juan Manuel, Carlos Guerrero, José García, gracias por su sintonía. Diputado, nos queda bien poco tiempo pero quisiera hablar un poco del arranque del camino electoral, ya están las fórmulas de varios partidos inscritas, la del FMLN, Hugo y Karina, ¿qué se debe dar continuidad? ¿Qué está en riesgo? ¿Para dónde es que hay que hacer las próximas apuestas del nuevo gobierno? Bueno, antes quisiera robarme 30 segundos para saludar a mis amigos y compañeros del Departamento de la Libertad que nos están viendo y también de todo el país pero especial de Quesaltepec, a nuestra gente que quiero mucho y animar al equipo de basquetbol de Quesaltepec que ayer se perdió pero vamos a quedar campeones, siempre voy a respaldarlos. Ánimo muchachos. En ese sentido creo que es importante destacar que lo que está en riesgo es la estabilidad del país. He platicado con muchos líderes religiosos de todas las denominaciones y me expresan de que durante estos años del FMLN no ha habido venganza en el país. Está en riesgo la estabilidad. Un gobierno que no sea vengativo y eso es Hugo y eso es Karina. Personas del pueblo que han nacido de las entrañas del pueblo que han estudiado con sus condiciones económicas salieron adelante. Personas que conocen perfectamente el sentimiento nacional e internacional que está en riesgo precisamente la credibilidad como gobierno. Dos personas como Hugo y Karina que se complementan en sus pensamientos que se complementan en sus potencialidades e incluso en sus carreras uno ingeniero agrónomo con maestrías y la compañera Karina abogada. Eso creo que es importante destacarlo porque se conoce con claridad la capacidad de gestión que Hugo tuvo durante fue canciller. Miles de millones de dólares de cooperación durante su gestión que ha sido la más grande en el país que ha sido reflejada en carreteras. Hoy se inauguró el puente en Chalatenango. Tenemos un puente que comunica la libertad con Chalatenango a través de Tacachico y la nueva Concepción. Proyectos de infraestructura hospitales nuevos es decir el que no ha visto realmente los proyectos que se han hecho es porque no vive en este país o quiere negarlo obvio. Ante esa lógica que está en juego la continuidad de los procesos de cambio y transformación que nuestros niños continúen yendo a la escuela con sus beneficios sociales que Ciudad Mujer continúe respaldando el emprendedurismo de las mujeres y sus capacitaciones que Injuve continúe con un proceso de apoyo para el emprendedurismo de los jóvenes que tenga capacidad de reacción nuestra policía a través del fortalecimiento económico de su trabajo y decir para nosotros es vital que la gente sepa que el tema de la violencia en nuestro país ya no es noticia en los periódicos ya no es noticia de los 29 muertos que antes señalaban ya no es noticia hoy las noticias son otras entonces ¿qué significa? que el proceso de seguridad en nuestro país está avanzando poco a poco se está logrando tranquilidad en nuestra gente en los parques en las plazas en los centros comerciales en las pupuserías donde venden chilates es decir es importante la participación del pueblo mismo estos nueve años han servido para transparentar al gobierno la sala de lo constitucional quitó la partida secreta algunos proponen quitarla ya no existe durante estos nueve años la salud es gratuita la educación es gratuita la universidad gratuita procesos que hay que defenderlos lógicamente falta mucho por hacer la campaña debe ser de propuestas no de ataques Hugo y Karina están haciendo propuestas concretas ¿verdad? se propuso temas de respaldo a los pescadores temas de respaldo a las iglesias porque hay propuestas concretas para las iglesias hay temas propuestos para el campesino para el productor de tilapia para el joven emprendedor se están hablando de ampliar la cobertura de becas es decir a los excombatientes se acaba de anunciar la construcción y creación de un hospital ¿verdad? para los veteranos excombatientes estamos hablando el presupuesto para la universidad se ha aumentado el presupuesto en seguridad se ha aumentado es decir los que siempre han estado en contra de los beneficios del pueblo van a decir y a gritar que no se ha hecho nada incluso acompañado de los insultos yo creo que el país ya está cansado de eso el país necesita reconciliación paz inversión tranquilidad y empuje entre todos muy bien con esas palabras de cierre que han sido muy buenas queremos también saludar a Bernardo Fuentes dice salud de Secretaría de Comunicaciones FMLN Norte de California manda salud gracias no gracias María Tey saludo a mi familia a mi hermana que estuvo pendiente a mi novia que ha estado pendiente a mis hijos que están pendientes agradecerle siempre la sintonía de este canal el canal del pueblo gente bueno muchísimas gracias el lunes a las 7 de la noche usted tiene una nueva cita aquí en Gente de Opiniones gracias por su sintonía